¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos en una emisión más este día Claudia Espinosa. Hola, buenas tardes. Siete de diciembre de dos mil veintidós y ese día nos visita Armando Zafra, él es director del plantel CECITE, plantel Cancún uno. Nos viene a platicar sobre un importante evento que tienen en puerta. Bienvenido, profe. Sí, gracias, muy amables. Claudia, Sergio, gracias por apoyarme en la difusión de este importante evento. Gracias a Cancún Channel por permitirme entrar a su lugar de transmisiones. Este es un evento que es la primera carrera por la educación organizada por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo. En esta ocasión en la zona norte, con la participación de cuatro planteles del CECITE. Hicimos sinergia, profe. Hicimos equipo para difundir la carrera para que participe todo el público, nuestros estudiantes, los familiares de los estudiantes y obviamente pues con los recursos pues obtener equipamiento y el mantenimiento para nuestros planteles. Eso es importante, profe, porque a veces con todo lo que el dinero que les otorga los gobiernos no alcanza. O sea, hay que hacer maravillas con los recursos y qué mejor pretexto que ese que el deporte, el atletismo para unir a las familias y todo por una buena causa. Claro, claro. La carrera pedestre que se está organizando el próximo diecisiete de diciembre, la vamos a iniciar a las siete de la mañana. En diez días, ¿no? En diez días prácticamente y pues la idea es, como usted lo comenta, Sergio, difundir el deporte. Mente sana, en cuerpo sano. Y ahora que vienen las fiestas navideñas, pues un poquito de ejercicio no nos caería mal. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Dónde sería la carrera, profe? Ok, la carrera va a ser en el malecón Tajamar. Ya nos están apoyando las autoridades de tránsito, de bomberos y las ambulancias de la Cruz Roja para en organizar lo que es la parte vehicular, la parte de seguridad de los que están corriendo y obviamente de los familiares que van a estar acudiendo seguramente en gran, en gran número, apoyar a sus hijos. Sí, claro, más que nada nos necesita una condición así como ser un atleta de alto rendimiento, siempre las ganas, ¿no? De apoyar y de estar ahí al lado de los hijos, ¿no? Comentando el deporte. Sí, lo importante es ir a hacer el ejercicio, llegar a la meta, no importa que la camines, la corras, la trotes. Lo importante es, es la alegría de hacer ejercicio temprano y obviamente la convivencia familiar y sobre todo para un buen fin, porque todos los estudiantes de manera intrínseca, pues van a estar apoyando en lo que se requiera para el equipo, la adquisición de equipamiento y de mantenimiento de nuestro plantel. Como bien dices, sí el gobierno apoya, pero nunca va a haber más dinero que necesidades. Exacto. Entonces, después de la pandemia, hay mucho equipo que ya necesita cambiarse, actualizarse. Entonces, para eso, este es el fin. ¿Y cuáles son los requisitos, no? Muy bien. Los únicos requisitos que tenemos es la motivación. Tienes que llegar, tienes el deseo de ir a correr. Nosotros en broma decíamos, bueno, si no quieres correr, pues de todos modos compra tu kit y nos acompañas ahí en ese evento tan bonito que vamos a tener el próximo sábado 17 de diciembre en el malecón Tajamar. El costo del boleto es simbólico, son 250 pesos, pero incluye ya la camiseta oficial de la carrera, la medalla conmemorativa, el número y el abastecimiento durante la carrera y después de la carrera también va a haber abastecimiento y la Universidad Politécnica nos va a apoyar ahí con unos camastros especiales para masajes y aquellos tienen la carrera de quiropráctico, ¿no? Excelente. ¿Qué categorías, profe, y qué distancias se van a correr? Una sola categoría y son de tres kilómetros. Vamos a iniciar al mismo tiempo las dos carreras. Es de tres kilómetros y de cinco kilómetros. Y los premios, pues obviamente son premios económicos también para que se motive. Para motivarlos, para que tengan dinero para comprarle a su mamá un regalo a la novia. Ahí viene Santa Claus. Ahí viene Santa Claus, exactamente. Entonces los que corran los cinco mil kilómetros, cinco mil metros, perdón. Sí, cinco mil, no. Los cinco mil metros, primer lugar cuatro mil pesos, segundo lugar dos mil pesos y tercer lugar mil quinientos para los cinco mil metros. Ajá. Y para los que corran los tres kilómetros, tres mil metros, primer lugar tres mil pesos, segundo lugar mil quinientos y tercer lugar mil pesos. Bastante motivado. Sí. Nada despreciable y aparte muy módico y muy simbólica la, la, pues bueno, el costo, ¿no? Y aparte y seguramente en el plantel, profe, hay muchos jóvenes que fomentan, hacen deporte. Recientemente dos participaron en el maratón Cancún, ¿no? Sí, no, varios, varios, varios participaron. El, el municipio con apoyo de nuestra directora general, la licenciada Silvia Mendoza García, eh, obtuvo veinte boletos gratis para cinco alumnos por plantel, somos cuatro, y obviamente participaron, eh, con mucho ánimo, y últimamente también hubo un evento a nivel nacional deportivo, y alumnos del CECITE Chetumal obtuvieron tres medallas de oro, y Tulum también participaron en voleibol, etcétera. Entonces, hubo, se está promoviendo mucho el deporte, de hecho, prácticamente los jóvenes de básquetbol, fútbol y voleibol que practican en el CECITE, los selectivos, eh, van a participar en gran número, porque bueno, ellos ya tienen la condición física y el premio es muy bueno. También hay muchos corredores en Cancún, en los diferentes eventos que organiza. Claro. La, el municipio, lo que corresponde a deportes. En Instituto Municipal del Deporte. Instituto Municipal del Deporte, que también ya tiene muy buena condición física, son expertos, y, pues, un premio de cuatro mil pesos, pues, pues, vale la pena. No, claro. Son profesionales. Sí. Y dos de uno, puede irse a inscribir. Ok. En todos los planteles del CECITE, tenemos una caja, ahí donde se hacen las inscripciones, las oficinas administrativas, ahí vas, eh, paga los doscientos cincuenta pesos, y te van a entregar un boleto. Ese boleto, tendrás que regresar al plantel el catorce de diciembre, para que te entreguen tu kit, la camiseta, la medalla, y tu número. De tal manera que, eh, obviamente, pues, es simbólico, los doscientos cincuenta pesos, realmente, lo que se quiere es promover el deporte, y como dice nuestra gobernadora, la licenciada Mara Lezama, pues, es importante que todas las instituciones educativas tengan la educación integral, la parte académica, la parte deportiva, y la y la parte de habilidades socioemocionales, que es muy importante. Se inscriben en los CECITE, ¿dónde se ubica en los CECITE? Ok. Muy bien. El CECITE Cancún 1 está sobre la avenida Leona Vicario, y calle setenta y uno. Ok. La calle setenta y uno es la que viene del sindicato de taxistas, llegas a la ruta cuatro, talleres, Leona Vicario, ahí está el CECITE uno. Ok. El CECITE dos está en la quinientos diez, está en la zona de más alta plusvalía de de Cancún, está muy 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 bien ubicado, el CECITE Cancún 3 está en Hacienda Real del Caribe, y el CECITE de Cancún 4 está en la región doscientos treinta y nueve. Cualquier taxista, cualquier, todos los caminos llevan al CECITE, utilizando YouTube, encuentran los cuatro planteles y estaremos en la mejor disposición de ayudarte, de hecho va a haber, antes de la carrera va a haber, van a ir los del Instituto Municipal del Deporte, para darnos unas clases de calentamiento, para que no vayan a ver calistenia, no vayan a ver lesionados, y tenemos el apoyo, como comenté anteriormente, la turroja, bomberos, tránsito, el municipio nos va a apoyar también con las vallas, para impedir que los vehículos entren al malecón Tajamar. Toda la seguridad, ya hay expertos en el tema de la organización de las carreras, el Instituto Municipal del Deporte también nos está ayudando, en fin, pues creemos que va a ser un éxito con el apoyo de toda la sociedad. ¿Qué fue el pronóstico que usted tiene de participación? Bueno, de entrada mínimo van a haber 600 corredores, cada plantel ya tiene una cuota de 150 corredores, estudiantes, pero se están sumando maestros, administrativos, el personal directivo, los familiares de los estudiantes, si una mamá o un muchacho tiene a un hermanito y la mamá quiere ir a correr con su carrera, adelante, pueden ir, puede ir su abuelito caminando, o sea, es una fiesta familiar y con un buen fin, ¿no? Para apoyar al SESITE. Seguramente van a rebasar por muchas cifras, profesionalmente el plantel Cancún 1 es más de 1.000. 1.731 estudiantes, el Cancún 2 tiene cerca de 1.800, Cancún 3 rebasa los 1.600 y el SESITE 4 un poquito más de 1.500 estudiantes. Estás hablando de más de 5.000 alumnos, solamente 600, o sea, lo van a rebasar por mucho y aparte un buen pretexto para unir familias, siempre una unión familiar, fomentar el deporte, como bien dice, y lo más importante, profe, que es para las escuelas que puedan subsanar problemas que tengan interno, ¿no? Sí, después de la carrera pueden ir a desayunar ya en familia, aprovechar esa oportunidad que van a estar todos juntos y eso es lo importante, ¿no? Que conozca la sociedad lo que hace el SESITE. El SESITE tiene 26 años que se fundó en Quintana Roo y prácticamente en todos los estados de la República, a excepción de dos estados, no hay SESITES. Entonces, todo el sudeste hay SESITES. Nosotros somos ya nueve planteles. En, por decir, Chiapas tiene más de 30 planteles. Yucatán tendrá sus ocho, nueve planteles, igual que Campeche. Entonces, el SESITE ya es una institución muy grande, son más de 560 planteles a nivel nacional. Entonces, el SESITE llegó para quedarse y está, además, tenemos prepa modular los sábados. Tenemos 900 estudiantes que solo van los sábados y se cumple, culminan el bachillerato general en dos años. Entonces, nuestra matrícula son 2,600 estudiantes. ¿Y salen como técnicos bachilleros? Solo los de escolarizado, de lunes a viernes. Los jóvenes que estudian los sábados salen con bachillerato general, porque como son dos años, no se llevan las materias de especialidad. Pero sí tienen su bachillerato para irse a nivel superior. Y también en muchos lugares, pues, te piden el bachillerato como mínimo para poder trabajar. Entonces, con eso aseguran un empleo aquí en Cancún. No, pues, excelente. El director Armando Zafra del plantel Cancún 1, ¿algo más que nos quiera agregar? Pues, pues, agradecer a Cancún Channel la apertura a esta difusión de este importante evento. Eternamente agradecidos. Los invitamos también el día que tengan la oportunidad ir a visitarnos a cualquiera de los planteles. son, están bien cuidados. Realmente, el personal docente se preocupa por promover entre los estudiantes el cuidado del medio ambiente. Nuestras autoridades también nos apoyan. Y precisamente por eso se está organizando esta carrera, porque también hacen falta recursos. Y la voluntad, la gestión, no solo es ir a pedir dinero. Tenemos que gestionar la sociedad en su conjunto con nosotros, nos organizamos y salimos adelante. Exacto. Claudia. Bueno, al público que no se les olvide la cita, el día 17 de diciembre, ya dentro de 10 días, ¿no? Para una buena causa, la convivencia familiar sobre todo, y bueno. El 15 de diciembre va a ser el último día para comprar los boletos. Sí, porque ya, ya el, perdón, el 14. El 14 de diciembre. El día de la entrada de los kits. El 14, sí. Ahí todavía tiene una chance. Sí, sí. Va, perfecto. Los amigos de Cancún Chan y Contra.1, si escucharon ustedes al director del sesite del plantel Cancún 1, Armando Zafra, usted puede participar en la carrera deportiva el próximo 17 de diciembre. Puede inscribirse en cualquiera de los cuatro planteles aquí en Cancún, Quintana Roo. Si usted no lo sabe, aborte un taxi, cheque Google y seguramente va a llegar a una de las escuelas. 250 pesitos, muy económico, lo que vale la playera. Creo que está más con la placa conmemorativa, conmemorativa, y aparte durante el trayecto hacia la carrera va a tener usted agua, frutas y todo lo que colleva. Y hidratarse. Lo que colleva una carrera de sesite deportiva. Nosotros amigos de Cancún Chan y Contra.noticias, hasta la próxima.